Pi, la gente le escape ¿Catiguo el turbo? Claro, tengo que atigar el turbo El tipo me dio ¿A donde puso el turbo? En el lomo, papi, en el lomo ¿Dónde está Chukotaku, marica? ASDC Tiran 20 balas Bachu que ya tiene, yo no tengo nada Bachu que tiene usted, vaya, ojo pues ayude El escopeta y de buchi, eso que tengo Está allí, está allí Me meto un botiquín, ¿por qué? Fueron por ahí Acá, mochila del 3 Fueron por ahí Fueron por ahí Ya voy, ya voy porque no encuentro armas, weón Gracias, man Y un chaleco aquí del 2 de frente tu y yo No tengo interés Yo no tengo Déjenlo Yankee, yankee Ahí se me dio el botiquín, maravilla de contacto Y te fuiste pa'l lobby, papi Y nadie te mande a meter esto con mi SWAT Me voy porque ya no tengo bala, no tengo bala, corillo Nada, y lo que tengo son estos Lo que tengo es... El chaleco estaba atrás de ti Ah, bendito Una mutant Yo una vez estoy en escopeta Ah, pero aquí Déjame la mutant ahí El pan está por ahí, lo vi, lo vi Lo vi, muchacho Cogió pa'l hangar otra vez Va por ahí, va por ahí, va por ahí Mi marca Venja, se va por ahí Se va por ahí Está bajando la mutant Viene, viene por aquí, viene por aquí Viene por aquí, conmigo Conmigo, conmigo, conmigo Conmigo Espérate, espérate Ya que le hazte al... Tu no habia... dejado la muta Más que me quede sin balas. Mamá mía, mamá mía. O sea, ya te los robé ahí. Fulta uno. No, no, la voy a estar matando. Y lutea los gatos allá. No, no, espérelo, espérelo. Ve, lutealo. Voy pa'lante, voy pa'lante, voy pa'lante. Macho ya está luteando. Lo veo, lo veo. Ay, 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 ay. Son dos, son dos, son dos, son dos, son dos. Bajo. Ayuda pues que yo no tengo arma, tengo escopeta ahí. Yo tampoco tengo arma, pero que tengo escopeta ahí. Pero si ahí. Dale hombre, dale hombre ahí, macho. Me las repago. El otro, el otro está al fondo en 40. Donde tiro granada, allá está. Ahí, ahí está, ahí está. Bien. Suave.